Panamericana, 6 de la mañana, dicen que van a cortar a altura ruta 197, Márquez, Camino del Buen Aire y Henry Ford. Nosotros entendemos por historia que siempre cortan a altura ruta 197, pero vos ya sabés todas las posibilidades. Además de eso, el Puente Perredón, 6 de la mañana, también esta es otra posibilidad de corte bastante concreta. A las 7 de la mañana el Puente de la Noria está en dudas, con un signo de pregunta. Acceso este, estos son los lugares que dicen que van a cortar, Vergara, Santa Rosa y Hospital Posadas. Por historia, habitualmente cortan acá, en Vergara. Tenerlo en cuenta también. Y también otros puntos que hay que saber. Por ejemplo, la autopista La Plata-Buenos Aires, el ingreso desde Diagonal 74 sin afectar la principal, pero complica mucho a todos aquellos que viven en La Plata, porque no tienen cómo ingresar a la autopista. General Pase y Constituyentes, también a las 6 de la mañana, posibilidad, lo ponemos con un signo de pregunta. 7 de la mañana, Corrientes y Callao. Este es casi, casi afirmado. Y además el obelisco a las 11 de la mañana, donde todas las fuerzas que estuvieron cortando en distintos puntos se van a agrupar y van a terminar cortando la avenida 9 de julio.